El Banco de Créditos y Comercio de Niquero se prepara para avanzar en el proceso de bancarización de las operaciones que se llevará a cabo en todo el país de manera gradual para potenciar el uso de los medios y canales electrónicos de pago sin renunciar a los tradicionales como cheques y transferencias. A nivel mundial se usa mucho los pagos electrónicos, sin embargo en nuestro país se usa mucho la utilización del efectivo. No se quiere eliminar el efectivo, lo que quiere es minimizar las operaciones que se hacen a través del efectivo. Por tanto, estamos en un proceso de bancarización de la sociedad que es entrega de tarjetas magnéticas a todos nuestros clientes. En la sucursal bancaria se crea la infraestructura para avanzar en este proceso que incluye a todos los sectores de la sociedad. En nuestra institución ya tenemos la posibilidad de tener en nuestra caja un pozo que va a utilizar la fibra óptica que será más rápido que el que tenemos actualmente, que utilizaba la vía telefónica. Por tanto, vamos a tener la posibilidad de atender mayores clientes en un menor tiempo posible porque este post es más rápido de su conexión, parecido al que tenemos las tiendas de divisas. También se crean las condiciones necesarias en unidades prestadoras de servicios para facilitar el pago a través de los diferentes canales electrónicos y se capacitan a los trabajadores. Ya en nuestro municipio se están creando las condiciones. Ya llegaron al municipio todos los códigos QR de las entidades de comercio que lo van a tener en cada tienda, en cada establecimiento que tengan, que presten servicio, que es importante. Y también en el caso de la caja de extra ya tenemos tres unidades que van a comenzar a funcionar. Si usted tiene que decir yo quiero cinco mil pesos, usted lee el código QR y saca hasta cinco mil pesos. En esta unidad no necesariamente ese efectivo que anda circulando en la calle tiene que venir al banco. La bancarización contribuye a acelerar el proceso de informatización de la sociedad y hoy es el mayor desafío que enfrenta el sector bancario del territorio y la sociedad en general. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.